Y ahora es nuestra invitada María del Mar Duñón, que ella nos va a acompañar con una salla, Llorando se fue, del grupo Boliviano Jalca, pensando que ella, a la vez que estuvo Jalca en Cali, se robó el show en el teatro Ojo y Lizar. Entonces, quiso acompañarnos y nosotros es muy contento de tenerla aquí. Bienvenida María del Mar. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!